Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Dirección Regional de Turismo por la invitación a la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Emilio Baltizán, de Huánuco también. Y bueno, me encuentro bastante contento de poder compartir esta mañana junto con tantas personalidades como el doctor Víctor Domínguez Condeso. Me pareció ver también a la profesora Filomena Ramos. Y bueno, veo acá también conectado al profesor César Soto Alvarado, de La Unión, a quien conozco y tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Cuando trabajé en Huánuco Pampa precisamente, cuando estuve a cargo del proyecto integral Huánuco Pampa hace ya algunos años. Y bueno, mis saludos para todos ustedes, queridos amigos que nos acompañan el día de hoy. La victoria, digamos, como arqueólogo se ha llevado a cabo principalmente en las provincias de José Mayo, Huamalíes y Abicocha. Los últimos años he tratado de darme un tiempo también por mis labores en Lima para poder trabajar o investigar, digamos, las provincias de Huánuco y también de Pachitea. Una provincia bastante hermosa, interesante, que tuve el gusto de conocer el 2019, recién el 2019, porque como ya dije hace un momento, mis trabajos de investigación se han concentrado en las demás provincias de la Sierra Huánuco, digamos, Huánuqueña. Tuve el gusto de conocer, gracias también a la invitación del señor César Antezana, quien trabaja o trabajaba, bueno, no estoy seguro actualmente, en la municipalidad distrital de Humari. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, conocen el esfuerzo y el trabajo que ha desarrollado este señor César Antezana en ese distrito, por precisamente revalorar sus recursos turísticos. Entonces tuve la suerte de reconocer Humari, de algunos de sus sitios arqueológicos. Uno de ellos me gustó y me pareció muy interesante, que me refiero al sitio de Ushnu, un sitio cuyas características arquitectónicas indican precisamente que tiene una afiliación chupaychú. Probablemente también exista ocupación inca, pero a diferencia de varios de los sitios de las provincias de Guamalíes o los de Mayo, en donde se han realizado investigaciones arqueológicas, digamos, en cierto modo, de forma relativamente continua desde hace varias décadas, esto no sucede en Pachitea, por el contrario, es una provincia que, en mi opinión, arqueológicamente, se ha descuidado un poco. Más adelante voy a mencionar los antecedentes que he podido recopilar, algunos de ellos porque tampoco pretendo agotarlos estamos escuchando cada una de las investigaciones que se han realizado en esta provincia, pero voy a mencionar los principales. Ahora, como ya mencioné, en las provincias de 2 de Mayo, por ejemplo, y en la provincia de Guamalíes, se han llevado a cabo investigaciones desde hace varias décadas. Permítanme, por favor, mencionar esto porque, en cierto sentido, está relacionado también con la provincia de Pachitea. En el caso de la provincia de 2 de Mayo, como bien sabemos, existe un asentamiento inca sumamente importante, uno de los más interesantes, diría yo, a nivel del territorio que comprendió el Tahuantinsuyo. Me estoy refiriendo a Huanucopampa, este asentamiento inca que se ubica en el Distrito de la Unión, dentro del territorio de la entrañable y muy recordada comunidad campesina de Aguamiro, a quien aprovecho para enviar mis saludos y mis afectos. En la década del 60, por ejemplo, en este sitio, se llevaron a cabo investigaciones dirigidas por un antropólogo de origen rumano, pero que parece entonces, para los primeros años de la década del 60, estuvo trabajando en una universidad en Estados Unidos, y se interesó en investigar Huanucopampa a partir de un documento que no es otro que la visita de Inigo Ortiz, realizada precisamente en estas zonas de Huanucopampa y, digamos, lo que fue en algún momento el territorio también de los Chuparechos. Esta visita realizada en el año 1562. A partir de este documento, él inicia también sus investigaciones, John Murra inicia sus investigaciones en Huanucopampa, y junto con él llega un conjunto de arqueólogos norteamericanos, pero también arqueólogos y antropólogos nacionales. También estuvieron presentes especialistas de otras profesiones, me refiero a etnógrafos, me refiero a biólogos, a lingüistas, y en esta década, entre otros especialistas, llegó también Emilio Mendizábal Lózac. Emilio Mendizábal realizó algunos trabajos, él era antropólogo peruano, realizó unos trabajos de investigación sobre el auquillo, sobre los descendientes del auquillo, me parece que es... No recuerdo en este momento el título exacto de su artículo, es un artículo que está publicado, pues publicó por esos años, pero menciono a Emilio Mendizábal, porque precisamente él es quien, posteriormente, en la década del 90, publica un libro muy interesante, que se titula Continuidad Cultural y Textilería Pachitea Andina. Es un libro que yo recomiendo revisar, leer, publicado, fue publicado en el 1990, y trata precisamente sobre el arte de la textilería desarrollado por los pobladores de esta provincia, que él, digamos, denomina Pachitea Andina. Pero, en la parte inicial, él utiliza también este documento que mencioné hace un momento, que es la visita de Inigo Ortiz de 1562. Perdón, antes de continuar, Enrique, si me estás escuchando, quisiera saber de cuántos minutos dispongo, porque si no, temo excederme del tiempo. Ya, ok, déjale, en ese momento. Ya, entonces continúo. Cuando, retrotrayéndome un poco, digamos, cuando hablamos de la provincia de Pachitea, nos estamos refiriendo a la actual provincia de Pachitea, nos estamos refiriendo a sus cuatro distritos, al distrito de Panao, al distrito de Cháquia, de Molino, y de Unari, que es el que tuve la fortuna de visitar, como le mencioné hace unos años, hace algún par de años atrás. Pero, precisamente, los especialistas, los arqueólogos, los antropólogos, han determinado que esta provincia estuvo ocupada por un grupo étnico local denominado Chupaycho, la provincia de Pachitea, junto con la actual provincia de Huánuco, fueron parte de este gran territorio ocupado por los Chupaycho. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Lucho Bonavía, recordar, investigador, ya fallecido, en su publicación hecha en 1991? Él menciona que los Chupaycho vivieron en el área del Alto Guayana y sus afluentes. Él trata de delimitar el espacio geográfico ocupado por los Chupaycho. Él menciona que ocuparon desde las alturas de San Rafael, hasta Acorupayo, incluyendo Pillao y las márgenes de los ríos Huertas, Higueras y Mito. Entonces, se refería a las actuales provincias de Huánuco y las zonas altas de Pachitea. Esta es la delimitación del área geográfica ocupado en algún momento por los Chupaychos, por el grupo local Chupaycho, según Bonavía. Ahora bien, es probable que este grupo local se haya desarrollado entre el año 200, 300 después de Cristo, hasta el 1400, supuestamente, ¿no? 1400 aproximadamente, cuando es que se produce la llegada de los incas. Se haya desarrollado, digo, de forma autónoma, independiente, hasta cierto punto. Es importante incidir en las investigaciones de este grupo local, de esta sociedad Chupaycho, porque hay muchísimos aspectos que aún se desconocen. Las investigaciones, como ya estuve mencionando hace un momento, se han enfocado, o se han realizado, mejor dicho, las principales investigaciones en la década del 60, del 70, y actualmente no existen investigaciones arqueológicas, pero voy a continuar. Entonces, los Chupaycho se desarrollan durante este periodo, digamos, de forma autónoma, hasta que llega el momento en que se produce la llegada de los incas, ¿no? A esta región de Huánuco, aproximadamente, a inicios del siglo XV, la de 1400 después de Cristo. Esta conquista de la región Huánuco, realizada por el Inca Pachacútec, pero sobre todo durante, realizada por el Inca Pachacútec, pero sobre todo durante el gobierno de su hijo, Tupac Inkayupanqui. Esta información es extraída de otro autor, en este caso, de origen huánuqueño, como es el abogado e historiador José Barallanos, en su famoso libro Historia de Huánuco de 1959. Estoy mencionando a los autores y estoy citando los años para que, sobre todo los alumnos de la especialidad de turismo, tomen nota e investiguen también por su cuenta, que solamente se dejen llevar por lo que un arqueólogo o un historiador les cuenta, sino que ellos mismos también revisan la información, beban, digamos, de estas fuentes directamente y analicen lo que se menciona al interior de estos libros. Pues bien, continúo. Todavía se desconoce con exactitud cómo fue el proceso de asimilación de cada una de las poblaciones locales y hasta dónde se extendieron concretamente las fronteras incas orientales. Cuando hablamos de las poblaciones locales, me refiero a las poblaciones no solamente que conformaron el grupo Chupaycho, sino también a aquellas que conformaron los grupos Yachas, Huamalis, Huánucos, Yaros. Como se sabe, Huánuco, antes de la llegada de los incas, estuvo densamente ocupado y como evidencia de esas ocupaciones, como evidencia material, han sobrevivido los sitios arqueológicos que vemos actualmente durante nuestros recorridos por el Alto Guayaga o por el Alto Marañón o por los ríos Higueras. Entonces, Huánuco tiene una historia o una arqueología riquísima, riquísima que está a la espera de que se interesen los arqueólogos, los investigadores, pero también las autoridades. Ahora bien, si bien es cierto que existe carencias de este tipo de investigaciones arqueológicas, los documentos etnohistóricos o los documentos coloniales, también son una fuente sumamente importante. En ese sentido, las crónicas llegan a proporcionar información interesante sobre enfrentamientos violentos y establecimiento de alianzas entre incas y grupos locales. Cuando hablo de documentos coloniales, repito me refiero por ejemplo a la visita de Iñigo Ortiz, pero también me refiero no solamente a ese tipo de documentos administrativos, burocráticos, que pueden ser bastante densos, sino también me refiero a documentos escritos por aquellos personajes que los investigadores han clasificado como cronistas, a los cronistas españoles, aquellos soldados que llegaron durante los primeros años de la conquista y narraron desde su perspectiva todo aquello que presenciaron en esos primeros años de la llegada de los españoles y de la conquista o el dominio y las masacres que cometieron aquí en lo que fue el territorio de Tawantinsui. Por ejemplo, ahora hablan de la crónica de Miguel Testete, me refiero a las crónicas de Garcilaso de la Vega, me refiero a las crónicas de entre otros muchos que recomiendo revisar también porque mencionan a la región Huánuco. Por ejemplo, es significativo el caso de los Huánuco, los Huánuco es otro grupo local, así como lo puedan en su momento los Chubaichos. Este, es importante, es el caso de los Huánuco quienes, si bien mostraron inicialmente una férrea resistencia contra los intentos de subyugación desplegados por los Incas, terminaron siendo aplacados y persuadidos por la crueldad de las represalias adoptadas y la entrega de valiosas návivas. El grupo local la extensión, la ubicación, mejor dicho, del territorio de este grupo local denominado Huánuco por Huamantama, por ejemplo, Huamantama de Ayala, no se conoce con exactitud cuáles fueron la ubicación del espacio que ocuparon. Se habla de la provincia de 12 de mayo, también de parte de la provincia de La Ulicocha y Huamaníes, como lo señala el historiador Alemar Espinoz Soriano, y quien precisamente menciona, basándose en la crónica de Huamantama, la subdivisión que las parcialidades en las que estaba dividida en las que estaba dividida está este grupo local, hablo de los Ayahuca Huánuco, los Chon Huánuco, que ocuparon, como ya repito, parte de las provincias de Huamantama, de los de Mayo y de los de Cocho. Pero, así la suena vega, los Huánuco se enfrentaron a los Incas en el momento del arribo de ellos, dieron férrea resistencia, no se doblegaron fácilmente, dieron hasta el final, pero finalmente se dieron y fueron atacados por los Incas, pero no solamente por la fuerza, porque los Incas no solamente tenían grandes ejércitos, sino también grandes personajes que practicaron la diplomacia, la persuasión, el convencimiento, a través de la entrega de dádivas, y finalmente de esa forma terminaban convenciendo también a los jefes de estos grupos. Pero, por otro lado, una suerte diferente y menos traumática parece haber ocurrido con las poblaciones Chupaichu, ya que como recompensa por su rápido sometimiento, o en Acapac nombró Guaranga Camayo, o Curaca de Mil Familias, a los líderes Mazgo y Pariacaico. Esto según Barallanos y según Perroa, según el Monseñor Perroa, Francisco Perroa, libros que también han sido reeditados, tengo entendido, en los últimos años aquí en Guamco. Estos libros son muy antiguos, las primeras ediciones son muy antiguas, pero felizmente se han reeditado. Y por último, pueden ser obtenidos en bibliotecas públicas, como la Biblioteca Municipal de la Provincia de Guadalco, en donde digamos, se encuentran este tipo de publicaciones. Y por último, si se quiere buscar estas informaciones en Internet, lo van a conseguir. Al menos el libro de Barallano me parece haberlo visto ya digitalizado y circulando con mucha facilidad por el Internet, por las redes sociales. Bien, ahora, la atención a cuáles fueron los límites orientales del Tahuantinsuyo en Guadalco. Una vez ya que los incas se establecen en esta región, comienzan a construir sus caminos, comienzan a construir sus campos, existe un mayor control con la mejor administración de los monoporlocutanes, construyen también, edifican sus templos, sus huacas, se fijan unos límites hacia el oriente, precisamente hacia la región de Pachiná, hacia la provincia de Pachitea, pero no se tiene mucha información sobre cuáles fueron, por ejemplo, los límites orientales del imperio o del Tahuantinsuyo, perdón, en esta parte de Guadalco. ¿Hasta dónde llegaron los incas, mejor dicho, en esta región? ¿Hasta qué parte fueron, o cuáles fueron los límites orientales, las fronteras orientales de los incas en Guadalco? Esa es una pregunta que no me la planteó solamente yo, sino que también en algún momento se la planteó John Mura en la década del 60. en este punto es muy importante identificar un tipo de asentamiento que los arqueólogos basándose en los documentos coloniales han clasificado como fortalezas, ¿no? que precisamente fueron este tipo de construcciones como una especie de pocaras, ¿no? que sirvieron para el resguardo de las fronteras, como ya lo mencionó en su momento, o en la década del 20, en 1924, precisamente en Ordencio, ¿no? para la provincia boliviana de Cochabamba. Sin embargo, los esfuerzos por localizar este tipo de instalaciones en el Perú han sido casi nulos, ¿no? Ya lo señaló así John Hissler en 1998. Aún así, a pesar de esto, nuevamente aquí afuera la importancia resalta la importancia de los documentos coloniales, ¿no? Y nuevamente volvemos a la visita de Inigo Ortiz de 1562, porque en este voluminoso documento editado, ¿no? y publicado, perdón, por la Universidad Nacional Hermiglio Valdizán de Huánuco en la década del 60, se menciona en este documento la existencia de al menos cuatro fortalezas en Huánuco. Se refiere a Coltagua, Coquepaiza, Coquepaiza y Angar, las cuales podrían ser indicadores de la demarcación de los límites de la dominación Inca más distante al noreste de esta región, en el área de la montaña. Sin embargo, no se ha logrado identificar en el campo, no se ha logrado encontrar todavía, ¿no? Y esa es una tarea pendiente. De repente, alguien de los que está escuchando esta disertación sabe o ha escuchado estos nombres, o lo repito, por si acaso, ¿no? Es de la firma Coltagua, Coquepaiza, Cochaipagua y Angara, ¿no? Sería sumamente importante poder encontrar y identificar ese tipo de lugares porque sería, digamos, una señal muy importante para fijar los límites orientales del Tahuantinsuño en esta región de Huarco. Se me pidió hablar sobre los antecedentes de las investigaciones en la provincia de Pachitela. No, como ya dije hace un momento, no voy a extenderme por cada una de las publicaciones realizadas porque si no sería bastante tenso hablar de ello. Sí, también que existen especialistas aquí en la región que han desarrollado trabajos en esta provincia quienes han realizado esfuerzos muy grandes por exponer, por mostrar los recursos arqueológicos que se encuentran al interior de la provincia de Pachitea pero que lamentablemente estas publicaciones se quedan o se conservan solamente en el departamento de Huarco. No llegan con facilidad a otras regiones como por ejemplo a la capital de nuestro país. Entonces es difícil en este caso también para mí acceder a este tipo de publicaciones así que si es que omito o voy a odiar a alguno de los especialistas de aquí de Huarco mil disculpas mil disculpas y más bien esta reunión yo creo que es una gran oportunidad para poder aprender y conocer una mayor cantidad de investigaciones. Yo voy a comenzar por brevemente por citar los trabajos de Javier Polar Vidal quien precisamente nace también en esta provincia según revisado. Pero él tiene un trabajo publicado en el año 1944 que se titula El Valle del Alto Guayada un análisis regional. Este trabajo que fue hecho en el año 1944 fue publicado nuevamente en 2017 hace unos cuantos años por la Sociedad Geográfica de Lima. Ahora si bien es cierto este trabajo es de corte geográfico y antropológico menciona a Panao por ejemplo y es importante que conozcamos el entorno geográfico en el cual se asentaron estas sociedades estos grupos locales me refiero a los Chupaycho porque nos permite remontarnos a épocas anteriores y conocer cuáles fueron las dificultades que afrontaron en qué espacios geográficos ellos construyeron sus viviendas sus asentamientos entonces yo recomiendo a pesar de que no existe en este libro con menciones muy extensas de sitios arqueológicos recomiendo revisar para conocer un poco más sobre esta parte de Juan un trabajo que sí es netamente arqueológico es aquel publicado en 1967 por Donald Toros es un pequeño artículo en realidad que está incluido en estas en uno de estos dos volúmenes de la visita de Núñez me refiero al artículo investigaciones arqueológicas en las saldeas Chupaycho Icho y Anquimark estos dos sitios fueron investigados por Donald Thompson porque precisamente son mencionados en la visita de Núñez él realiza excavaciones arqueológicas en ambos lugares y determina que son sitios con filiación cultural Chupaycho el detalle aquí que quiero no quiero dejar pasar es que estos arqueólogos que investigaron que excavaron estos especialistas que llegaron en la década del 60 y recuperaron información de estos sitios lamentablemente no dejaron esos datos para que posteriores generaciones pudiéramos retomar esas investigaciones salvo los artículos que estoy mencionando o uno que otro pequeño informe mínimo por ejemplo creo que sería importante contar con esa información para poder si no continuar pues utilizar como antecedentes para futuros trabajos en el año 1985 Morris y Donald Thompson nuevamente publican un libro muy importante porque contiene digamos que los resultados de sus investigaciones en Huánuco Palpa pero también los resultados de sus investigaciones en varios de los sitios arqueológicos que se encontraron en las provincias de La Uricocha que fueron escarrollados en las provincias de La Uricocha y Huánuco y también Pachitea en este libro precisamente hay una serie de imágenes de fotografías descripciones y otros datos que son sumamente importantes y estos estas excavaciones estas investigaciones precisamente permiten estos datos recogidos en sitios como Paco como Huatunada como Quero como Ichu y Oquimarca le permite a los arqueólogos Morris y Thompson caracterizar la arquitectura de Chupaichu como asentamientos ubicados en las partes altas de los cerros con muros simples construidos con piedras de campo y barro que en ciertos casos contenían algunos nichos de pequeñas dimensiones tal y como pude presenciarlo o concentrarlo en el sitio de Ushnu en Umari por ejemplo ellos registran estructuras de planta cuadrangular de 5 metros por 5 metros aproximadamente con esquinas interiores curvas en Huatunada y Quero así mismo en Paco se identificaron formas irregulares que se adaptaron a los espacios accidentados mientras que en Oquimarca las construcciones fueron circulares por otra parte dicho las estructuras presentadas eran plantas rectangulares edificadas con lajas de piedras sin trabajar unidas también con larga masa de barro esos son los materiales principales en estas construcciones la piedra y el barro siempre al parecer los pechos en este tipo de construcciones fueron de dos aguas según ellos y cada astial contuvo un par de ventanas sin embargo aunque Thompson observó ciertas diferencias arquitectónicas entre Icho y Oquimarca añadió que existen muchas semejanzas entre la arquitectura de Icho y otros asentamientos Chupaichu ubicados en la zona denominada Pachitea Andina en otras palabras estamos hablando de asentamientos Chupaichu localizados como ya se sabe en la provincia de Huánuco de Pachitea luego hay otros trabajos que yo ya recomiendo revisar porque hablamos de una tesis doctoral por ejemplo de Sue Groswald realizada en el año 1989 ella se enfoca precisamente en el estudio de sitios chupaichos localizados aquí en Huánuco pero también algunos un par de ellos en Pachitea su tesis doctoral se titula una aproximación arqueológica a la demografía de las comunidades andinas prehispánicas es una tesis muy importante voluminosa pero bueno que recomiendo revisar porque menciona por ejemplo de los 35 sitios arqueológicos que ella de los 35 sitios chupaichu que ella registra dos se encuentran en algo y dos se encuentran en Pachitea estos son Ichu y Chupa esos son los nombres que ella identifica y que bueno describe y también me parece que realiza algunos planos algunos levantamientos bueno no sé con qué minuciosidad pero son bastante digamos se acercan mucho a la realidad ahora ya mencioné también los trabajos de Mendizada en esta parte pero son trabajos más que todo de corte etnográfico no son tanto de corte arqueológico recomendar que se profundicen en este tipo de investigaciones en la provincia de Pachitea porque es poseedora de una gran riqueza cultural una gran riqueza arqueológica y la estamos dejando de lado lamentablemente no se están realizando no se le está dando la importancia que merece a una provincia que seguramente podría brindar muchas luces sobre la historia prehispánica o sobre la arqueología prehispánica ya nuevamente mencioné nuevamente menciono ya hablamos de las fronteras incas por ejemplo cuáles fueron los límites mejor dicho de las fronteras incas orientales en esta parte del Perú ¿hasta dónde llegaron los incas? ¿cuáles fueron por ejemplo el tipo de interacción que tuvieron los grupos locales o las comunidades chupancho con los incas? ¿qué tipo de relaciones tuvieron? ¿a qué negociaciones o cuáles fueron las negociaciones que permitieron el establecimiento de alianzas entre ellos o de pactos? ¿por qué es que luego cuando los españoles llegan los chupanchos también parece que ceden con facilidad al dominio español quizá no estuvieron del todo contentos con el siendo administrados o dominados por los incas ¿no? esto también es tratado me parece por barallanos por José barallanos entonces quizá los chupanchos fueron también muy astutos fueron muy hábiles y trataron de ubicarse en el lugar que les parecía mejor para poder salir de este tipo de situaciones claro existen muchas hipótesis muchas propuestas yo por eso recomiendo revisar la bibliografía los antecedentes a los estudiantes a los especialistas en turismo porque es la única forma creo yo de brindar una buena información una buena explicación a los a los visitantes que arriban a esta ciudad a esta región para que no suceda lo que muchas veces por ejemplo yo presencié en grupos de turistas o de visitantes en muchos casos eran grupos hasta de escolares y si no era el profesor era un guía de turismo que señalaba que en realidad los agujeros que seguramente ustedes han visto que se encuentran en los extremos de las portadas de las jambras de este par de agujeros no era otra cosa que la orca y lo escuchaba una y otra y otra vez esta orca es para hombres esta otra orca este otro par de agujeros sería para agujeros si miren en esta parte se encuentra todavía el orificio donde la mujer colocada el gusto o sea había toda una recreación del por qué se encontraban estos tipos de estos orificios digamos que claro es interesante desde el punto de vista antropológico de cómo es que las comunidades o las poblaciones recrean su historia es muy interesante eso también como estudio como objeto de historia pero digamos que si nos vamos hacia el plano histórico arqueológico esto no es o no fue así estos agujeros sirvieron como parte de un sistema de pórticos para sujetar las puertas tenían una función bastante práctica y simple no era para ahorcar a nadie o por ejemplo también me acuerdo que escuchaba historias como que en el Ushno existía un pozo o un túnel que conectaba un Cusco entonces y se explicaba también de esa forma pero bueno recrear un poco la historia y hacerla seguramente más interesante pero que no está mal yo no estoy criticando eso no está mal es bueno contarlo como antecedentes porque este tipo de registros de la orca de la orca nos encontramos en documentos también muy antiguos por ejemplo en aquellos escritos por Antonio Raimondi o por ejemplo en aquellos documentos escritos por Reina de Noc en 1904 entonces es bueno contarlo porque como ya repito es parte de los antecedentes de un sitio arqueológico de un asentamiento de un lugar de un espacio ocupado por nuestros ancestros por aquellos personajes que ahora investigamos pero también es importante que al visitante o al turista se le diga el otro punto de vista de los arqueólogos de los instaladores que también creo que contribuye muchísimo a la recreación de la historia de un asentamiento entonces siempre que exista por eso mismo un trabajo interdisciplinario mientras profesionales de diferentes campos participan en una investigación desde mi punto de vista y bueno desde el punto de vista de muchísimos también creo yo que es mucho más enriquecedor que escuchar solamente la opinión de un arqueólogo o la opinión solamente de un instalador o de un lingüista siempre es bueno que existan opiniones diversas sobre un mismo tema porque eso enriquece la discusión y enriquece el tema pues bien me quedan unos breves minutos simplemente yo ya finalizo y solamente con otra recomendación que esto sirva para las autoridades locales por favor conservemos los sitios arqueológicos en el caso de Icho es un sitio muy importante creo yo que es uno de los sitios más importantes de la provincia de Pachitera así que tengo entendido que en los últimos años se ha venido alterando mucho este sitio y por el contrario debe ser conservado justo el valor restaurado investigado deben realizarse extorsiones arqueológicas también ya que es la única forma de conocer y revalorar el patrimonio cultural de Huánuco esto tiene que ser lógicamente llevar a cabo de la mano con las autoridades locales comunales como siempre digo entonces bueno mis palabras de agradecimiento y muchísimas gracias por su paciencia por escucharme buenos días